¿Quieres desayunar en San Francisco o tapear en San Sebastián? Acompaña a Verónica. ¡Aupa Verónica! ¡Aupa Martín! Con ella vivirás aventuras divertidas en lugares increíbles. ¡Esto os lo coméis! Y comerás de vicio. ¡Muy bonito! Y por supuesto... ¡Pizza de cocodrilo! Aprenderás recetas deliciosas de todas las culturas y para todos los gustos. ¿Te apuntas? ¡Me voy a comer el mundo! En Canal Cocina, la comida nos une. ¡Gracias!